En la esquina estamos ahorita Esperando, si Si, 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 estamos esperando aquí Que caiga el trabajo ahorita No ha caído nada Estamos la gente aquí parada Toda la gente está parada Aquí esperando el trabajo Mucha gente esperando el trabajo Y esta es la La realidad Son las cosas A veces no todo lo que le dicen Es verdad a uno Ustedes pueden observar La gente Buscando el trabajo Un vistazo para que ustedes vean Estaramos en la lucha En la busca del trabajo Estamos trabados Una lucha día a día Donde no hay trabajo Llueve Uno se viene para estos lugares A buscar trabajos Para no perder el día Suscríbanse Suscríbanse Vamos a seguir subiendo videos De toda la realidad Que pasa acá Vamos a seguir subiendo Vamos a seguir subiendo